¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Un saludo fraterno. Después de mucho tiempo vamos a volver a realizar algunos ejercicios de proposiciones aristotélicas. El día de hoy vamos a ver las proposiciones aristotélicas tipo E. ¿Cuáles son las características de estas proposiciones? Es que son universales y son negativas. Anteriormente nosotros habíamos estudiado las proposiciones aristotélicas tipo A, que tenían como características que pertenecían a las universales, pero afirmativas. El día de hoy en estas proposiciones vamos a tener la siguiente fórmula. Dentro de nuestra proposición convertiente vamos a tener un cuantificador, en este caso vamos a utilizar el cuantificador ningún, más la clase tipo S, que la obtenemos aquí. Luego también tenemos el relacionador S y la clase tipo P. Dentro de la proposición conversa vamos a tener como características que esta proposición tiene como cuantificador ninguno, más la clase tipo E, recordamos que cambiamos el orden de las clases, nos mantenemos también con el relacionador y la clase tipo O. Para los siguientes ejemplos de proposición vamos a buscar dentro del universo elementos que no existen. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, tenemos que ningún ser humano es inmortal. Verificamos la fórmula, donde tenemos el cuantificador ninguno, luego tenemos la clase tipo S, ser humano, el relacionador y la clase tipo P. Para realizar la proposición conversa, como habíamos mencionado, vamos a cambiar el orden de las clases. Por ejemplo, entonces vamos a tener que ningún inmortal es ser humano. También tenemos la misma fórmula, un cuantificador, más la clase tipo P, más el relacionador y más la clase tipo S. A continuación vamos a realizar el mentefacto. Para ello vamos a utilizar el diagrama de Uller-Benz, donde nosotros, pues como hemos mencionado en clases anteriores, tenemos la zona número 1, donde tenemos elementos de S que no son P, la zona número 2, elementos de S que son P, y en la zona número 3, elementos de P que no son S. Para este mentefacto vamos a subrayar la zona número 2, porque es aquí en elementos de S que son P, donde se va a encontrar nuestra proposición. ¿Cómo lo vamos nosotros a verificar? Vamos a hacer mediante el análisis de las zonas. En la zona número 1 tenemos elementos de S que no son P, es decir, seres humanos que no son inmortales, y decimos que sí existen. En la zona número 2 tenemos elementos de S que son P, es decir, seres humanos que no son inmortales, y decimos que no existen. Por lo tanto, pues es aquí donde se ubica nuestra proposición aristotélica tipo E, como habíamos mencionado. Y en la zona número 3 tenemos elementos de P que no son S, es decir, inmortales que no son seres humanos, y decimos que sí existen. Por lo tanto, pues ya vemos reflejado en este análisis de las zonas nuestro mentefacto. Y finalmente vamos a realizar la simbología de la zona número 1, donde tenemos elementos de S que no son P. Como sí tenemos aquí elementos, por lo tanto decimos que no es igual a un conjunto vacío, porque aquí tenemos a los seres humanos que no son inmortales. En la zona número 2 tenemos elementos de S que son P, donde decimos que sí es igual a un conjunto vacío, porque aquí no se encuentran los seres humanos que son inmortales. Y en la zona número 3 tenemos elementos de P que no son S, donde decimos que no es igual a un conjunto vacío, porque aquí se encuentran ubicados inmortales que no son seres humanos. Ahora vamos a realizar algunos otros ejemplos. Ya no vamos a realizar el proceso de esta proposición, porque sabemos que el proceso es el mismo. Simplemente vamos a dar algunos ejemplos de proposiciones aristotélicas tipo E. Para los siguientes ejemplos vamos a buscar elementos del universo que no existan. Se me viene a la mente que ninguna ardilla es un animal volador. Sabemos que hay un animal que se llama ardilla voladora, pero si nosotros buscamos en internet, incluso nos dice que las ardillas voladoras realmente no pueden volar, sino que utilizan sus aletas de piel para deslizarse entre los árboles. Entonces este es un elemento o una proposición aristotélica tipo E. Cuando vamos a realizar la proposición conversa, vamos a decir que ningún animal volador es una ardilla. Otra proposición tipo E que se me viene a la mente es que ningún perro es un animal que maúlla. Dentro del universo nosotros nunca vamos a encontrar un perro que sepa maullar, que a lo mejor imite el maullido de un gato, pero no va a ser maullido realmente. Como tampoco vamos a encontrar en la proposición conversa que ningún animal que maúlla es un perro. Es así amigos, entonces que tenemos nuestras proposiciones aristotélicas tipo E. Hemos resumido un poquito el video no haciendo el proceso, porque como les había mencionado es el mismo. Muchas gracias y espero que estos ejercicios nos hayan servido.